...desarrollar el festival porque este es un pequeño adelanto de lo que la Puebla puede ofreceros a lo largo de nueve días, más de 130 representaciones, 200 personas de manera directa e indirecta trabajando para el festival, lo cual creo que hace y dice mucho de lo que la Puebla puede ofrecer ya en su 19 edición. No somos de ayer, llevamos 19 años trabajando y cada año queremos más y mejor, mejor calidad. El programa que este año queremos presentar y que se han distribuido a la entrada es un programa en el que creo que podéis ver el arte en todas sus facetas. Tenemos danza, tenemos teatro, como no, tenemos música, ópera, zarzuela, novedades, porque todos los años este festival quiere que sea un festival vivo. El que viene a la Puebla repite porque siempre va a encontrar una función más que ver, algo más que disfrutar y es un arte para todos los sentidos. Quiero agradecer enormemente la colaboración que desde el museo se nos ha dado para este acto promocional del Festival Celestina, qué mejor marco que este para poder presentar en Toledo, en la capital de la provincia, un festival de interés turístico regional como es el Festival Celestina. Queremos que siga creciendo y dar el paso a interés turístico nacional y creo que tenemos la potencial, el arte necesario para ello. Quiero agradecer también a las autoridades que hoy nos acompañan, desde su delegado de gobierno, la delegación de gobierno ha estado trabajando con nosotros en todo momento para que este festival pudiera este año ofrecer todo lo que vamos a ofrecer. El miércoles tendremos la presentación también en delegación de gobierno ante los medios de comunicación. El diputado provincial Alberto, el diputado de Pizona, de la comarca de Torrijos, alcaldes como Indalecio de la Mata, Fernando Hou, Pepe Gamarra, concejal de Toledo y Santi, que no le veo por aquí, concejal de Talavera, una persona también muy unida a este festival, como no podría serlo de otra manera ya que Talavera y la Pula de Montalbán son los dos enlaces grandes para Fernando de Arrojas. De verdad, nuestra intención es que disfrutéis, que disfrutéis al máximo y que os tenéis las ganas de venir porque la Puebla tiene mucho que ofrecer en nueve días, nueve días, donde cada día tendréis actuaciones, tendréis sorpresas y tendréis un, yo creo que una distribución enorme de arte en todas las subfacetas. No quiero decir más, solamente también agradecer a patrocinadores y colaboradores que hoy en el siguiente pase, si alguien también quiere quedarse en el siguiente pase, nos acompañan y que sin ellos el festival no podría seguir creciendo. Muchísimas gracias a todos y deciros también que a la terminación de esta pequeña presentación del Festival Celestina, tendremos un vino en los jardines, marco también incomparable, para que todos nos vayamos con este buen sabor de boca porque muchos de nuestros patrocinadores con productos de la Puebla nos van a ofertar en estos jardines. Muchísimas gracias a todos y a disfrutar. ¡Gracias!